Está horrible ser papá en una sociedad en donde la mamá siempre es la que se tiene que quedar con los niños. No tiene ni idea de la frustración que siento al ver que su mamá se queja casi todos los días de que ya está harta de ser mamá 24-7 y aún así no me los quiere dar. Dice que es tan importante ser mujer como ser mamá. Para empezar, me encanta el valor de este hombre de levantar la voz. Tanto que tuvo que desactivar los comentarios. Ahora, como mamá y mujer, estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Cuántas mujeres divorciadas no hay allá afuera quejándose? Quejándose de que no tienen tiempo de nada, que es muy difícil ser mujer, que es muy difícil ser mamá. Quejándose de que el ex sí pudo rehacer su vida. Sin embargo, el ex cuando luchó o lucha por pasar más tiempo con sus hijos, ¿qué pasa? Las mujeres no lo permiten. Si tanto nos quejamos como mujeres, ¿por qué no le cedemos la guardia y custodia a los papás? ¿Por qué muchas mujeres no hemos entendido que el divorciarnos también implica consecuencias, como compartir el tiempo de nuestros hijos? Y aunque a muchas les duela, les voy a decir por qué muchas no ceden el tiempo. Por el dinero. Porque saben que si reparten el tiempo de los hijos, pues se recibiría menos pensión. Es mil veces más fácil irte a tu papel de víctima como mujer. Andar diciendo discursos baratos. De que sí, soy mamá y también soy mujer. Sí es cierto. Compártele tiempo y responsabilidades al papá. Así tú tienes más tiempo para trabajar, más tiempo para ser mujer y puedes rehacer tu vida. En cuanto al tema emocional, es evidente que si al terminar una relación, tú como mujer no estás sana para iniciar otra, no importa cuántas veces me repitas que pasaste el duelo en la relación. Es un proceso muy diferente el que se vive cuando decides divorciarte. Y pues si tú como mujer no estás lista ni estás sana porque hay muchas cosas que trabajar, tus hijos mucho menos van a estar listos para recibir a otro hombre en su casa. Y es ahí cuando te das cuenta que muchas mujeres no ven primero por el bien de los hijos. Más bien los usan como moneda de cambio, como pretexto o como estandarte para victimizarse como mujeres.